He sufrido todo el tiempo Con el amor de un hombre No te voy a pasar el tiempo Nunca te lo extraba en el teatro He sufrido todo el tiempo Con la droga borrándome No te voy, pasa el tiempo No voy a estar extrañarte, baby Me siento mal otra vez Pensando en borrarme a ver Viste todo lo que amé Aunque por ti me corté Sé que no nos siga bien Pero por ti esperaré Sé que no nos siga bien Pero por ti esperaré He intentado levantarme No nos superar que la noche se cae Como ya estés aquí Y yo no me siento bien Siento que te perdí Y fuiste todo lo que amé Y siempre lo sé, baby He sufrido todo el tiempo Con la droga borrándome No te voy, no te voy a pasar el tiempo No me voy a estar extrañarte, baby He sufrido todo el tiempo Con la droga borrándome No te voy a pasar el tiempo No me voy a estar extrañarte, baby Me siento mal otra vez Me siento mal otra vez Pensando en borrarme a ver Fiste todo lo que amé Aunque por ti me corté Aunque por ti me corté Sé que no nos siga bien Pero por ti esperaré Sé que no nos siga bien 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 Pero por ti esperaré